La tiene el mexicano, juega el senegalés, coita, abre por la derecha, el balón agarrará de piso para la salida de Lázaro Rota. Lázaro con el servicio levanta la bola a borde externo, cabezazo y adentro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la ECA de Atenas! Lo hizo Fraxi Pierrot en un gran centro de Lorenzo Rota jugada que inició Orbelín Pineda desde la izquierda. Con un cambio de frente a la derecha entró Lázaro Rota, tira el centro atrás y llega martillando fuerte. Fraxi Pierrot, el gol latinoamericano. Conocí señor haitiano Pierrot, la firma del gol en el estadio de Loparina para poner en ventaja al local. Con un golpe de cabeza certero que deja sin posibilidades al guardameta polaco Dragronski. En el minuto, en el minuto 29 del partido por ahora señoras y señores. Adelante el AECA de Atenas que saluda en este momento el primer lugar de la tabla de la Superliga griega con ese severo remate de cabeza del haitiano Pierrot. Muy bien, muy bien por el haitiano. El AECA entonces pasa al frente como decimos en la tabla de posiciones. ¡Gracias!